Vámonos con los ojos tristes Yo ya me voy y no me importa con quién Duermas hoy y apostaste que no Que no me iba a molestar Pensaste mal, pues no reaccione bien Y lárgate de aquí, te grité, grité Y lo peor sacaste de mí, de mi ser Te vas de aquí y con los ojos tristes Te volví a ver y no me respondiste Y no volviste a mí, pues nunca te importé Llamé y te dije con los ojos tristes Que volvieras a mí, que me moría Perdóname, te necesito queriéndome Después de treinta y cuatro llamas Respondiste de la forma más dura Y te burlaste de mi sano amor por ti Y me dijiste, tienes cara bonita Pero el mundo, mi amor, ahí no termina Y te encontraste a un tipo con barba mejor que yo Te vas de aquí y con los ojos tristes Te volví a ver y no me respondiste Y no volviste a mí, pues nunca te importé Llamé y te dije con los ojos tristes Que volvisteis Que volvieras a mí, que me moría Perdóname, te necesito queriéndome Te necesito queriéndome Te necesito queriéndome Te necesito queriéndome Para, 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 para Lloraba yo para paz, para que te perdone otra vez Te vas de aquí y con los ojos tristes te volví a ver Y no me respondiste y no volviste a mí Pues nunca te importé No me entendí que con los ojos tristes te volvieras a mí Que me moría, perdóname, te necesito queriéndome Te vas de aquí y con los ojos tristes te volví a ver Y con la vez no viste y no volviste a mí Pues nunca te importé Llamé y te dije con los ojos tristes que volvieras a mí Que me moría, perdóname, te necesito queriéndome Gracias, gracias